Con este verso del tema de Nelly y Kelly Rowland Hemos llegado ahora sí al país de Estados Unidos Este tema se llama Dilemma, es del año 2002 Hace parte del álbum Nellyville Empezamos con ese verso porque es importante Es importante porque nos ubica geográficamente en las cuatro regiones continentales de los Estados Unidos Esas regiones son determinadas por la oficina del censo En inglés es The Census Bureau Entonces esas cuatro regiones son el Midwest En español es el medio oeste donde quedan los llanos estadounidenses Es ahí donde quedan los estados de Illinois Michigan, Kansas, Nebraska De allá de Nebraska es el personaje de Penny de Big One Theory Después sigue el East Coast, es la costa este donde está la capital del mundo Ahí donde queda Nueva York Así que start spreading the news Y es ahí a las costas del este del territorio Donde van a llegar los peregrinos del barco del Mayflower Y son esos peregrinos los que van a fundar las trece colonias Y más tarde en el siglo XX De ahí de Nueva York Del sur del Bronx Van a surgir para el resto del mundo Los primeros versos y las primeras pistas del rap Seguimos con el South Es el sur de los Estados Unidos Donde están Texas, Georgia, Alabama Y el nombre de esos estados es el sinónimo de la historia de la esclavitud Y de la lucha por los derechos civiles De eso nos van a hablar Rey Barreto Martin Luther King Los versos de Billie Holiday Son las frutas extrañas de los árboles sureños Y por último nos queda el West Coast Es la costa oeste Donde está California Y todos esos otros estados que antes eran México Y que antes eran España Y que antes eran el mundo indígena ancestral Que se reconstruye cada día Y que hoy en día es donde queda Hollywood Y es donde queda toda la industria cinematográfica Después vamos a hablar bien sobre estas regiones Y de otras regiones que no quedan en el continente Que se nos quedan por fuera Como las islas digamos Vamos ahora con la traductología Seguimos con Sergio Bolaños Escribió Introducción a la Traductología Autores, Textos y Comentarios Habíamos explicado que Habían dos orientaciones en la traductología Una orientación era de tipo lingüístico Y otra orientación era de tipo cultural, literal y filosófico El libro de Bolaños es una revisión de autores Que han escrito sobre traducción Y esos autores se van a ubicar En cualquiera de esas dos orientaciones Vamos con otro de los estadounidenses Ya hemos visto a varios de allá Hemos visto por ejemplo a John Robert Anderson Es un psicólogo que escribió The Architecture of Cognition en 1983 Y ahí introducía la diferencia entre Conocimiento declarativo y conocimiento procedimental Según Amparo Hurtado La acción de traducir es un conocimiento procedimental Habíamos visto a Eugene Naida Que se venía desde su natal Oklahoma City Para Latinoamérica a estudiar las lenguas aborígenes Para traducir el libro de los libros Para traducir la Biblia a esas lenguas aborígenes Para optimizar el proceso evangelizador Y enseñarnos sus ideas en el idioma de nosotros Porque de otro modo no podríamos entenderlos tan bellos Gracias Habíamos visto también a Rebecca Oxford Con su Language Learning Strategies Que decía que el mero acto de traducir Era una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras Todos ellos son estadounidenses En el año de 1965 El autor John Connison Catford Escribió el libro A Linguistic Theory of Translation An Essay in Applied Linguistics Define la traducción como El reemplazo del material textual en una lengua Por material textual equivalente en otra lengua Definición amplia pero no vaga Según Catford en Bolaños Catford también es estadounidense Es de origen escocés De la Universidad de Michigan En el Medio Oeste Y allá fue el director de una cosa Que se llamó el English Language Institute Siguiendo a Bolaños El interés investigativo de Catford Se centró en la teoría de la traducción La fonética La enseñanza Y el aprendizaje de una segunda lengua Lo que en inglés se conoce como Second Languages El problema central de la obra de Catford Va a ser responder la pregunta Sobre qué es la traducción Ahora Catford se adscribe A la orientación de tipo lingüístico Al igual que los otros autores Que hemos venido citando Y Catford también se va a dedicar A discutir el concepto de equivalencia Por ejemplo vimos como Eugene Naida Era uno de los traductores bíblicos Naida proponía por decirlo de alguna manera Un tercer método de traducción Dijimos que el método era entre comillas La opción global que recorría Todo el texto entre comillas Porque eso es de Amparo Hurtado Así le dice Le dice la opción global Tiene que ver con la manera de traducir Todo el texto completo Y no con la manera de traducir Elementos particulares o específicos De los textos De eso se encargarían Más bien las técnicas de traducción Así que vimos como el método Podía ser entonces un método libre Idea por idea O un método literal Palabra por palabra Eso también era San Jerónimo Habíamos citado a San Jerónimo Que decía Era la dicotomía entre Traducir literal Versus traducir libremente A esto Naida le agregaba Un tercer método Al que llamaba Traducción por equivalentes cercanos Que le suena más natural Al hablante Eso es lo que se va a preguntar Naida Y así va a resolver Varios de los problemas De traducción Que se van a encontrar Los misioneros Cuando estén traduciendo La Biblia A los idiomas aborígenes Así que Cadford También se va a dedicar A discutir esta noción De equivalente Esta noción de equivalencia Vamos a leer ahora Cadford Según Cadford La traducción Es una operación Lingüística En esta operación Sustituimos Un texto de una lengua Por un texto En otra lengua Ahí se usa La metáfora El verbo Sustituir Digamos Al tratarse De una operación Lingüística El estudio De la traducción Se debe apoyar En una teoría General del lenguaje Según Bolaños Cadford Había trabajado Anteriormente En Escocia En la Universidad De Edimburgo Y allá Se guía La teoría General del lenguaje Que había planteado Un autor Que se llamaba Michael Alexander Kirwood Halliday Que también Había estudiado Con John Ruperford Que era un lingüista Inglés Muy reconocido Cadford Retoma Halliday En su propuesta Dice Cadford El lenguaje Es un tipo De comportamiento Humano Basado en patrones Es la forma De interacción Más importante Entre los seres humanos Este comportamiento Se externaliza En una actividad Corporal Y tiene ejecutor Y receptor De esta manera La actividad lingüística Cuando se externaliza Se manifiesta A través del medio oral Con un hablante Y un oyente Y a través del medio escrito Con un escritor Y un lector Y con esto Señoras Y señores Aparecen Las cuatro habilidades Del lenguaje Hablar Oír Escribir Leer Las cuatro habilidades Que el marco Como un europeo En su gran arrogancia Ya le resolvió A los docentes De idiomas Como es que se transmiten De persona a persona Eso después Vamos a hablar bien Del marco Como un europeo A ver que es lo que Tanto montan En esa actividad lingüística Hay objetos Eventos Hay relaciones Que hacen que el hablante Produzca ciertos movimientos Vocales Y no otros El lenguaje También es comportamiento Al ser comportamiento También es psicología Se relaciona entonces Con objetos Y con eventos Involucrados En la situación De habla Siguiendo a Cafford El comportamiento Y la relación Con los objetos Y los eventos De la realidad Son extralingüísticos La actividad vocal Se manifiesta En sustancia fónica Y la actividad Con la cual Se relaciona Es la sustancia El lenguaje Es entonces La organización Y los patrones Que se imponen A estos dos tipos De sustancia Es decir El lenguaje Sería forma Y no sustancia Al hacer abstracciones De los eventos Lingüísticos Estos se organizan En diferentes niveles El nivel que corresponde A la sustancia Del medio oral Es la sustancia fónica El nivel que corresponde A la sustancia Del medio escrito Es la sustancia gráfica Ambas sustancias Fónica y gráfica Tienen una contraparte Lingüística Que podría estudiarse Con lo que El mundo universitario Conoce como Fonología Y grafología Ahí aparecen Dos niveles Según Cafford Aparecen otros niveles También aparecen Entonces La gramática Aparece el léxico Que tiene que ver Con Con los significados Contextuales O el contexto ¿Cierto? Según Cafford La oración Sería una unidad gramatical Y estas unidades gramaticales Operan jerarquías Muy importante Esa palabra Jerarquía Define también El concepto De sistema Dice Un sistema Es un conjunto Finito De alternativas Entre las cuales Se debe escoger Un ejemplo De sistema gramatical Es el sistema De número Singular O plural Singular Dual O plural Que tienen Muchas lenguas Después Cafford Nos dice Algo muy interesante Sobre los acentos Sobre la pronunciación Sobre el lenguaje hablado Dice Cafford Cafford se distancia En cierta medida De la teoría lingüística De Halliday En cuanto se considera Que es posible Separar los niveles Es decir Es posible Separar el nivel Fonológico Y el nivel Grafológico De los niveles Gramatical Y Léxical Esta separabilidad Se puede observar Según Cafford Cuando un inglés Por ejemplo Habla francés Con la gramática Y el léxico De la lengua francesa Pero con la fonología Inglesa Es decir Con un fuerte Acento inglés Vamos ahora Con el comentario De Bolaños Muy crítico Él Bolaños Continúa diciendo Que la teoría De Halliday Utilizada por Cafford Presenta varios inconvenientes Primero Considerar que El lenguaje Es fundamentalmente Forma Y no sustancia Lo cual Por ejemplo En el caso De la sustancia Fónica O sea En el caso De los sonidos No se puede aceptar Porque los sonidos Del lenguaje No son ruidos Inarticulados Sino son Concreciones De los patrones Fonológicos De las lenguas Y sin estas Concreciones Las unidades Fonológicas No serían más Que abstracciones En el vacío En otras palabras Cafford Separa los fonemas De los sonidos Pero esto No quiere decir Que la fonética No haga parte De la lingüística Segundo Concebir Concebir solamente Las relaciones Formales Entre las unidades Lingüísticas Es no dar cuenta Del contenido semántico De estas unidades Y la traducción Tiene que ver Precisamente Con la configuración Y la comprensión Del significado Lingüístico Habíamos dicho Que Cafford Entendía Que la traducción Era el reemplazo Del material textual De la lengua Origen Por el material textual Equivalente En lengua meta En cualquier Nivel lingüístico Es decir Se trata De la traducción Que se realiza Solamente En el nivel Fonológico O grafológico O gramatical O léxico Cafford Cita como ejemplo De traducción Fonológica El caso En el cual Los actores Emplean Un acento Extranjero Cuando los actores Emplean Un acento Regional O cuando Las personas Aprenden Una lengua Extranjera De esta manera Se hace una Analogía Entre los actores Y los aprendices De lenguas Extranjeras Es muy interesante Por otra parte La traducción Grafológica Se utiliza A propósito Para lograr Efectos Tipográficos Cuando se escribe La lengua Extranjera Que se está Aprendiendo O sea Imitar Un acento En un primer Momento Es una Traducción Fonológica Entonces Vamos entrando En el mundo Del arte De los artes Vamos entrando En el mundo De la máquina De los sueños En el embeleco Del siglo XX Como le dice Fernando Vallejo Un fundido En negro Y después Plano Picado Al revés Del rascacielos Con esto Vamos entrando Poco a poco Al mundo Del big picture Del motion picture De la imagen En movimiento Vamos entrando En el mundo Del cine Es un tema Es un tema Muy importante Cuando hablamos Del país De Estados Unidos Allá en Estados Unidos Hay dos migraciones Muy importantes La migración Alemana Y la migración Italiana Hay un pintor Alemán Que se llama Friedrich Overbeck Johann Friedrich Overbeck Nació en Lubeca En Alemania En el estado Federado De Schleswig Holstein Al norte 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 Alemania Donde está La frontera Con Dinamarca Este pintor Vivió en el siglo XIX Y pintó un cuadro Que se llama Italia y Germania En alemán Originales Italia Un Germania Es una pintura De 1928 En ese año Se mueve Overbeck Italia y Germania Se encuentran En la nueva Pinacoteca de Munich En Baviera Y también hay una copia En el museo De la colección estatal De arte De Dresden En Sajonia Según el texto De la nueva Pinacoteca de Munich Cuando surgió La idea De este cuadro Tanto Italia Como Alemania Eran conceptos Exclusivamente Culturales Y geográficos Para designar Un montón De regiones Que estaban repartidas En diferentes reinos Y principados En lo que era O en lo que es La región del centro Y el sur de Europa Esos momentos históricos Se conocen Con el nombre De Deutsche Bund En español Es la confederación Germánica Y en italiano Es el resurgimiento Es el resurgimiento Italiano Es la unión germánica Las cuales van a dar El origen A lo que conocemos Como los países De Alemania E Italia Más o menos En los años De 1860 Y en 1870 Va a surgir Por un lado El Estado Nacional Del Reino De Italia Y por otro lado Va a surgir El Imperio Alemán Y Otto von Bismarck Y todas las historias Del canciller de hierro De la revolución industrial Que en alemán Se dice Industrialización ¿No? Es industrializismo El cuadro Muestra a dos mujeres Sentadas sobre la banca De una terraza Y detrás Aparecen dos paisajes La mujer al lado izquierdo Tiene los cabellos oscuros Y lleva en la cabeza Una corona de laureles La mujer al lado derecho Tiene el cabello rubio Y rodeado de flores Ambas mujeres Aparecen inclinadas Una hacia la otra De forma afectuosa Son dos mujeres Que se dan la mano A la izquierda Vemos un típico Paisaje italiano Con riscos Y a la derecha Vemos una ciudad De un inconfundible Estilo gótico y alemán Y con el cuadro De Oberbeck Empezamos a hablar Del feminismo disidente Empezamos a hablar De nombres importantes Dentro del movimiento feminista Como Christina Hoff Sommers Como Camille Paglia Como Roxana Kramer A todas ellas Ya las hemos visto A todas las vamos a ver Y a todas las vamos a comentar Porque tienen cosas Muy importantes que decir Acerca de la forma En la que el feminismo Ha procedido En los últimos 30 años Estamos hablando De escritoras Que desarrollaron La base de su pensamiento Y sus críticas Al feminismo Durante los años 90 Y sus ideas Aún hoy en día Son impactantes Y son controversiales Por lo cual Resulta importante Entender las ideas De estas mujeres Tan asombrosas Y tan tremendas Que se han atrevido A criticar El feminismo hegemónico Y a los ideólogos Que se han tomado El pensamiento De las universidades Y por lo tanto El pensamiento De la sociedad Y como les parece A ustedes Que resulta Que el idioma Que ellas usan Para pensar Y discutir Todos estos asuntos Es el idioma Inglés Así que ventaja Tienen las personas Que pueden entender El idioma inglés En esta época Que estamos corriendo Según ese feminismo Hegemónico El patriarcado Parte fundamentalmente De las diferencias Propias de género Con lo cual Se crea una situación De desventaja Se cree que hay Unas relaciones De poder De parte de los hombres Para oprimir A las mujeres Ahora Existe más de una Interpretación Del feminismo Una de esas Interpretaciones Es el feminismo Disidente Es Christina Hoff Sommers Con sus apellidos Alemanes Sapeando todas Esas cosas Que pasaban Al interior De los campos Universitarios Estadounidenses Con su anécdota Del mini rape Mujeres como Camille Paglia Con sus apellidos Su mamá Y sus cuatro Abuelos italianos Que se llama A sí misma Dissident Feminist Defendiendo Una postura Individualista Y una postura Radical Por eso Hablábamos Del cuadro De Overbeck Hablábamos De los imaginarios De Alemania Y de Italia Y de sus respectivas Migraciones En los Estados Unidos Estas dos pensadoras Vienen de esas migraciones De la migración alemana Y la migración italiana Mujeres como Roxana Kramer De Argentina También de apellido Germano De origen judío Kramer Divulgando Los excesos Y las falacias Que el feminismo Hegemónico De la mayoría De los países Del mundo Defiende El año pasado Kramer Sacó un libro Con un título Por lo demás Provocativo Y directo Diz que El patriarcado No existe más Valdría mucho La pena Conseguir ese texto Y leerlo Para ver Que dice Roxana Kramer También con sus Apellidos alemanes Acerca del Por qué Ya no hay un patriarcado En los países De occidente En el año De 1994 El programa Estadounidense Think Tank Invitó a Cristina Hoffsommers Y a Camille Paglia A una entrevista Esa entrevista La dirigió Ben Wartenberg También De apellidos Alemanes Esa entrevista Tiene igualmente Otro título Contundente Ese título Es una pregunta Has Feminism Gone Too Far Y acuérdense Que habíamos dicho Que para no caer En sesgos Habíamos invitado A otras personas A traducir El título De esta entrevista Nos habíamos Hecho la pregunta De si para poder Traducir contenido Sobre feminismo Había que ser feminista El título De la entrevista En colombiano Quiere decir Más o menos Se le fue la mano Al feminismo Y lo que responden Hoffsommers Es que efectivamente Si se le ha ido La mano Al feminismo Y mencionan Prácticas deshonestas Como la falta De rigor Científico De algunos estudios Es que directamente Dicen Muchos de esos Que escriben Y publican En lo que se conocen Como gender sciences No son ni académicos Ni son científicos Ni nada de eso Son directamente Ideólogos Como esa señora Judith Butler Que le gustaba Tanto leer A Foucault Y que le gusta Tanto leer A la gente De aquí De las universidades Por ejemplo De esto Nos habla Jordan Peterson Cristina Hoffsommers Va a tener Un encuentro Con Jordan Peterson En un podcast Que se llama Femsplainers Y ahí van a hablar De todo esto Hoffsommers También menciona Como muchos De esos estudios Y de esos papers En realidad Se citan entre sí Menciona La poca disposición Al debate Que tienen Algunas feministas Y por último Menciona En prácticas Tan deshumanizantes Y tan tremendas Como lo que se conoce Con el nombre De Scratching Think Tank Es un programa Que lo conduce AI Es el American Enterprise Institute En Washington Son digamos Los que representan El sector conservador De los Estados Unidos Consideremos La siguiente pregunta Para poder traducir Literatura Artículos Y otros contenidos Feministas ¿Se debe ser feminista? ¿La persona Que traduce Textos feministas Es por lo tanto Una persona Que sigue El discurso Del feminismo? El texto 10 días que estremecieron El mundo En inglés Son The 10 days That shook the world Es un libro Del periodista estadounidense John Reed Este libro Es de 1919 Este libro Es el testimonio Es la crónica De los acontecimientos De la revolución rusa Durante el mes de octubre De 1917 Este libro Fue traducido al español Por Ángel Pumarega Para la editorial argentina Alta Torre Tanto Reed Como Pumarega Son militantes comunistas Por un lado El autor John Reed Originario de Portland En el estado de Oregon Se va a ir para Rusia A hacer el cubrimiento Periodístico De la revolución Y allá Va a conocer A Lenin Y va a conocer A todos los principales Dirigentes De ese momento Y por otro lado Ángel Pumarega Que es de España Va a ser uno De los fundadores Del Partido Comunista Español Y va a traducir Los libros De Trotsky Y de otros autores Por el estilo Así que Vemos como Este es un ejemplo De una obra De ideología comunista Escrita Redactada Por un comunista Que es a la vez Traducida por un militante Del comunismo Ahora Puede ser que Militar dentro del feminismo Estar de acuerdo Con el feminismo Seguir el feminismo Sea una condición Si no la única condición Para estar en la capacidad De traducir Los textos De las feministas Sin caer en sesgos Y en interpretaciones Que no tienen fundamento Vamos a ver Con el texto Que vamos a analizar Después de la introducción Empieza la anfitrión Ben Wattenberg Con una pregunta Que responde Hof Somers En su libro ¿Qué ha pasado Con el feminismo? Hof Somers Responde en inglés Original The orthodox feminists Are so carried away With victimology With a rhetoric Of male bashing That it's Full of female Juminists If you will Also Women quite eager To censor To silence And what concerns me Most as a philosopher Is that It has become Very anti-intellectual And I think It poses A serious risk To young women In the universities Bueno Ya con esto Tenemos Les digo Vamos a traducir Así espontáneamente Esta breve intervención De Hof Somers En español diría Las feministas ortodoxas Se han dejado llevar De la victimización Se han dejado llevar De una retórica De odio Hacia los hombres Es una especie De chauvinismo femenino Digamos También hay mujeres Con muchas ganas De censurar Y de silenciar Y lo que más me preocupa Como filósofa Es que esto Se ha vuelto Tan anti-intellectual Que veo en ello Una seria amenaza Para las mujeres Jóvenes de las universidades Esto es de 1994 Bueno Tener presente ese año Cristina Hof Somers Con sus apellidos alemanes Conduce un programa Que se llama The Factual Feminists Es En español Es la feminista Basada en los hechos Es interesante Esta traducción Porque El mundo de los gamers De los jugadores De videojuegos hombres En internet Le puso a Cristina Hof Somers Un apolo parecido Le puso Based mom En todo caso Based mom Based Es un adjetivo Muy positivo Es algo bueno Es algo cool Así que Hof Somers Ha escrito varios libros Como Who stole feminism The war against boys Es una de las fuentes Principales De Roxana Kramer De Argentina Que pues también Escribió ese libro De título Impronunciable Basándose en las Investigaciones de Hof Somers Y de autores similares Hof Somers Era profesora de filosofía En la universidad De Clark Y como les parece Igual que Jordan Burl Peterson Ella era Profesora de filosofía O sea Ya no Bueno Después hablaremos Bien de la razón Por la cual Peterson Y Hof Somers Ya no son docentes Universitarios Es muy importante Hoy en día Hof Somers Trabaja para el AEI En el American Enterprise Institute Es lo que se conoce En inglés Como un Think Tank De ahí sale el nombre Del programa De Waterberg Un Think Tank Un Think Tank Es un laboratorio De ideas Un instituto De investigación El AEI El American Enterprise Institute Es un Think Tank Por ejemplo Ellos se dedican A investigar Sobre Política Sobre Economía Sobre El Bienestar Social Ellos son Los que Producen El Programa De Ben Warmbur Y Ahora El Programa De Cristina Hope Somers Que se llama The Factual Feminists Vamos A ver Compaglia Y Su Personalidad Inflamatoria Italiana En Inglés Dice Vamos a traducir Estas frases Dice He sido Una ardiente Feminista Desde el Renacimiento Del Movimiento Feminista Actual Me Reconocen Porque Supuestamente Me Rebelé En Contra De Mi Género Porque Era Abiertamente Lesbiana Y Así A Principio De los 60 Estaba Investigando La Obra De Pendientes De Mis Queridos Vamos A Traer Amparo Hurtado Y Sus Técnicas De Traducción Para Hacer El Análisis De Estas Traducciones Que Estamos Proponiendo Vamos a Ver La Definición De Modulación Ampliación Lingüística Y Ampliación Modulación Se Efectiva Un Cambio De Punto De Vista Un Cambio De Enfoque De Categoría De Pensamiento En Relación Con La Formulación Del Texto Original Puede Ser Una Modulación Léxica Una Modulación Estructural Coincide Con Lo Que Vine Y D'Alberni Llaman Acepción Al Traducir Por Ejemplo Golfo Arábigo O Golfo Pérsico Es Escoger Golfo Arábigo O Golfo Pérsico Tiene Que Ver Con Las Ascripciones Ideológicas También Hay Otra Hay Otra Hay Una Modulación En La En La En La Categoría Del Pensamiento Digamos En El Equivalente Árabe Cuando Uno Dice Vas A Tener Un Hijo En Realidad Se Dice Más Bien Vas A Convertir En Padre Es La Idea De Convertirse En Padre Sobre La Idea De Tener Un Hijo Ampliación Lingüística Se Añaden Elementos Lingüísticos Es Un Recurso Que Suele Ser Especialmente Utilizado En Interpretación Consecutiva Y Doblaje Traducir Al Castellano Por Ejemplo La Expresión Inglesa No Way De Ninguna De Las Maneras En Vez De Utilizar Una Expresión Que Tenga El Mismo Número De Palabras Digamos En Absoluto Por Ejemplo Una Amplificación Es Cuando Se Introducen Precisiones Que No Están Formuladas En El Texto Original Informaciones Perifrasis Explicativas Notas De Traductor En Otra Acción Del Árabe Al Castellano El Mes Del Ayuno Para Los Musulmanes Junto Ramadán Por Ejemplo Abarca La Explicitación De Vinay D'alberné Es La Adición De De Lil La Parifrasis Legítima O Ilegítima De Margot La Parifrasis Explícita De Neumark Parifrasis En Delay Digamos Las Notas A Pie De Página Eso Es Un Tipo De Amplificación Vamos Ahora Con La Cita De Hoff Sommers The Orthodox Feminists Are So Carried Away With Victimology With A Redric Of Male Bashing That It's Full Of Female Javanese If You Retórica De Odio Hacia Los Hombres Es Una Especie De Chauvinismo Femenino Digamos Aquí Tenemos Una Ampliación Lingüística Pasamos De Un Sustantivo En Inglés Original A Artículo Y Sustantivo En La Versión En Español Vamos De Victimology A La Victimización Vemos También El Sustantivo Male Bashing Compuesto Por Las Palabras Male Y Bashing Bashing Significa Más O Menos Criticism Opposition Violin Assault Violin Attack En Todo Caso Es Algo Muy Negativo Con Un Espíritu De Contrariedad Y El Adjetivo Male Significa Masculino He Traducido Male Bashing Como Odio Hacia Los Hombres Para Que Quede Bien Claro Que Es Lo Que Significa En Términos De Cantes También Habría Otra Opción El Español Heredero De Su Herencia Griega Y Romana Va A Tomar Una Palabra Que En Realidad Es Griega La Palabra Misandría Es El Odio A Los Hombres Literalmente Significa Eso En Griego Si Usáramos La Palabra Misandría Estaríamos Ante Una Traducción Literal Porque Es El Significado Que Tiene La Palabra Es Castellano Pero Es Griego Pero Es Castellano Lo Que Pasa Es Que El Español No Lo Explica Es El Odio Hace Los Hombres La Misandría Vamos Ahora Con Porque Era Abiertamente Lesbiana Y Así Vamos A Ver La Expresión To Be On The Record Es En Español Lo Tráfico Como Ser Reconocido Por Tenemos Una Compresión Pasamos De Tres Significantes A Uno On The Record Tiene Preposición Artículo Sustantivo Se Sustituyen Solo Por Un Adjetivo En Español Por Adjetivo Reconocido Y Eso Nos Da El Significado Con Esto Hemos Llegado Al Final De Este Episodio Tan Bacano Dijimos Que Ibamos A Hablar Del Humor Así Que Eso Nos Queda Pendientes Vamos A Hacer Una Segunda Parte De Esta Primera Parada En Estados Unidos Vamos A College Humor Vamos A Los Apellidos Irlandeses Los Apellidos Alemanes Los Apellidos Italianos Los Rusos Vamos A Ver Las Burlas Al Feminismo Corporativo Vamos A Ver La Lifestyle Brand Que Se Seabird Vamos A Hablar De La Comedia Del Humor Del Teatro Estos Son Los Espacios Donde Interactúan Los Pueblos Las Culturas Las Lenguas Son Los Espacios De Habla Hispana Los Espacios De Habla Inglesa De Habla Francesa Alemana Europea Latinoamericana Es Mi Hablar Colombiano Trayendo Todas Estas Cuestiones Importantes Desde Otros idiomas Para Ustedes Muchas Gracias Por La Atención Después Les Seguimos Contando Más Thank You Very Much